Mira el mall, acá está el patio de comida, pequeñito, como ven ustedes, pequeño aquí en Puerto Barra, este mall. Ahí está la famosa tienda acelerada para patinar en hielo. ¿Y qué es cómo les puedo mostrar allá? Ah, allá están las tiendas. Vamos a ver. Pero eso es colibrí. Mira que está bonito colibrí. Ahí está el mea, ¿verdad? Ya, lo vamos para allá entonces. Ahí está la familia. Lo más importante del lado, de la familia. Cortamos. Cortamos. Cosa.